¿Qué onda Tampi? ¿Cómo estás? ¿Qué onda Bebe? Muy bien, listos, listos para seguir encendiendo nuestra llama de la sabiduría, del arte. Nuestra llama curiosa, ¿no? Que quiere saber más de estas cosas que obviamente le importan a todos. Yo ya siempre quiero saber, yo ya siempre, o sea, cada que grabamos, ni siquiera es por nuestros fans o la gente que nos escucha, es porque yo quiero saber más. Ay, güey, qué chingón. Claro, claro. Eso es muy bonito. Siempre empezamos con cosas bonitas, el uno hacia el otro, ¿no? Siempre nos tiramos piropos, porque si no somos nosotros, ¿quién? ¿Quién más? Nadie. ¿Ni nuestros papás? No, no, no. No, no, olvidar. Para ellos somos una excepción, ¿no? No es cierto. Pero sí, entonces vamos a... Saludos a nuestros papás. Sí, sí, sí. Hoy vamos a seguir en este mood, creo que un poco post-Van Gogh. O sea, con Van Gogh ya hablamos del post-impresionismo, o sea, uno de los grandes representantes del post-impresionismo. Y hoy vamos a hablar de la vanguardia previa, o sea, perdón, la corriente previa, que sería el impresionismo, pero en México. Se rompieron la cabeza, ¿no? Como de, ¿cómo le ponemos esta? Pues ponle post-impresionismo, ya luego encontramos un nombre, ya se le quedó un... No, bueno, pues está el neoclasicismo, o sea, bueno, por nombres no hay mucha creatividad, pero está bien, ¿no? Para que no nos confundan, o sea, ya... Luego ya viene que el dadaísmo y esas cosas que sí cuesta trabajo. Todo en ismo, todo en ismo. Los ismos. De hecho, el impresionismo es... Este ismo, que no es ismo, es como el primero que le da una nueva representación a la realidad. Ah. Pero no es una vanguardia como tal, es una corriente artística. Es first class. Ismo first class. Por la película de, bueno, ya. X-Men first class. Ay, y esa me gusta, imagínate. Sí. O sea, y no, no caché, o sea, estoy muy mal, perdón. Ya, ya, ya uno de nuestros fans siempre me dice que, que ya nunca, que siempre no te rizo mis chistes y mejor sigues adelante. No, a ese fan, no, o sea, es porque traigo como mil cosas que quiero contar y Tampi me cuenta cosas que, y entonces me... Ok, ya. Me, 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 así, me vuelve, me confunde. Entonces, no. Empezamos, dejemos que se siga burlando de mí. De que ya no te río. Ay, Tampi, no es cierto. Ok. Bueno, sí, pero es que ese de X-Men, pues ya sabes que no es mi fuerte, o sea, a pesar de que me gusta. Bueno, no importa, vamos a empezar. Entonces, el impresionismo en mi México, que, que pues llega diferente, o sea, llega diferente al resto del mundo. Pero bueno, primero, ¿qué es el impresionismo? Pues sí, es una corriente artística que el objetivo de estos artistas, que son muy famosísimos, de hecho es la, yo creo que la corriente más famosa que está Monet, Renoir, Dega, Pizarro y no sé cuántos más. Son muchísimos, muchísimos. Y son súper famosos. ¿Sí, verdad? ¿A poco no? También este güey, el otro, el primero que hablamos con Van Gogh, que era como su primera inspiración. ¿Qué le hizo el Cerezo? Ah, Moff, Anton, es decir, Anton Moff. Ajá. Pues él no es impresionista como tal, tal, tal. Es que siempre digo lo mismo, se me hace, pero, o sea, cuando hablamos de personas o de artistas, no necesariamente podemos decir, no, pues él es impresionista, él es surrealista. O sea, sí son, sí son más clavados en algo. Exacto. Representan mejor a una vanguardia o a una corriente, sin embargo, no es que solamente hayan trabajado esa corriente. Y un buen ejemplo es Diego Rivera. O sea, Diego Rivera es muralista, ¿no? O sea, lo reconocemos como muralista, como parte del muralismo mexicano. Sin embargo, o sea, trabajó el cubismo, incluso unas, previo, un postimpresionismo, hasta paisajismo mexicano del siglo XIX. Entonces, pero bueno, eso va a pasar también. Bueno, pero esto es que, por ejemplo, Moff sí trabajó con otras cosas. O sea, sin embargo, a Renoir, a Monet, a Degay, a todos estos, los ubicamos como impresionistas. También este, voy siempre lo digo para tratar de atinar, pero Lautrec también era impresionista. Más bien sería, pues, impresionista. Es el que además te gusta. Siempre que digo Lautrec, no puedo evitar pensar en los sustitutos de crema. Sí, ¿no? Hay una cremita de esas. La marca azul, la marca azul que te dan en todos los restaurantes. ¿Y se llama así? ¿Lautrec? Sí, según yo se llama Lautrec, o no sé por qué. Sí me suena así. Pero bueno, ya, sigamos, ya, basta distracciones. Basta distracciones. Hoy me esforzaré en no distraer. Gracias, Taki. De nada. Gracias. Entonces, y estos señores, lo que buscaban en estos momentos, estoy hablando de más o menos 1870s, empiezan desde antes, pero digamos que en esos momentos empieza fuerte. Lo que buscan es capturar un instante, como algo que representan momentos, instantes, y todo a través de la luz. Y la palabra impresionismo, pues, justo viene de eso, de una impresión. Entonces, lo que buscan los artistas impresionistas es mostrar en un lienzo, principalmente, porque no nada más es en la pintura, una impresión de algún momento con contrastes lumínicos. La luz va a ser bien, bien importante. ¿Tratan un poco de competirle a la fotografía? Pues, sí, obvio, porque ya llegaba un poco, ya había entrado en la fotografía hace un tiempo, exacto. O sea, que eran las cestas madres, los daguerrotipos. Sí, entonces también se vuelve como una necesidad diferente, ya no solo hacer retratos con la pintura, sino algo más. Entonces, justo es esa evocación, ese sentimiento que genera el ver algo, y sobre todo se hace al aire libre. O sea, claro que hay retratos al interior y retratos, o sea, no nada más es el paisaje, pero mucho de la esencia del impresionismo es que sea al aire libre y que sea la naturaleza y cosillas así. También se ponen estas canastas de frutas y eso, también los impresionistas pintan. Bueno, Monet pinta mucho las frutas, ¿no? También. Sí, Cezanne también lo hace, pero eso no es que se ponga de moda ahí, o sea, ya la naturaleza muerta es solis. Creo que tienen otra perspectiva acerca de la naturaleza muerta, pero sí, ya, es olis, es viejito. Y entonces, pensando en eso, y solo como para ejemplificar, Monet tiene una serie de pinturas que se llama las almerías, que las almerías son un conjunto como de trigo, de cositas de la cosecha que se van juntando, de heno, cosillas así. Y hace, me parece que son como 25 pinturas, 25 cuadros, que es la misma escena, pero utilizando diferentes momentos del día. Y, de hecho, lo hace en un año, de 1890 a 1891. Empieza en el verano de 1890 y termina en el verano de 1891 y va captando momentos distintos. O sea, desde el mediodía en un día de verano hasta, no sé, mediodía en un día de verano, ya que llega un, bueno, tal vez, no sé, en invierno, en la mañana. Mismo invierno, pero ya un invierno mucho más potente. ¡Qué pinche frío! Si el güey afuera pintando todo nevado, así de... No se le puede mover. Pobrecito, ¿no? Seguro nada más se lo imaginó y lo pintó, lo veías de la ventana. Ándale, de la ventana, eso me suena más. Entonces, eso es lo que hace, más o menos como para ejemplificar, y esto no solo lo hace Monet, Monet tiene muchísimas series de este estilo, tiene otras en unos riscos en el mar. Pero, bueno, el tema de la luz va a ser relevante. Creo que está muy chido y creo que le da mucho más sentido a la pintura cuando ves varias de la misma. Es como cuando ahorita te ponen un timelapse de algo en un video y se ve bien chido como cambia las estaciones, como va cambiando el sol, o sea... Pero estamos hablando de los 1800, claramente esto era lo más cercano que podemos tener en un timelapse y está muy chido. Sí, sí, va por ahí. Es como el timelapse en pintura, ¿no? Como mucho más 2D. Bueno, 2D porque lo pinta, pero la pintura te evoca un 3D. Ah, claro. Claro, claro. Muy buen punto. Y entonces por ahí va el impresionismo y de hecho la palabra o el nombre de la corriente del impresionismo surge en la primera exposición independiente de los impresionistas en 1874, pero se lo da un crítico de arte que se llama Louis Leroy que decía que, pues, la neta, esto era muy nuevo para ese momento, no le gustó a él, no le gustó a muchísima gente, e hizo una crítica en una revistita hablando de justo, pues, que se estaba burlando la realidad. La realidad es que se estaba burlando de estos nuevos cuadros porque era muy diferente y en particular se burló de la obra que le da el nombre al impresionismo, que es también de Monet, que se llama Impresión Sol Naciente. Y es a partir de esta obra donde se le da el nombre del impresionismo, este señor se lo pone. Y bueno, básicamente este crítico de arte se hace famoso por darle nombre a la corriente artística más famosa. O sea, por chingar. O sea, los quiso chingar y terminó dándole el nombre. Nombrando. Siento que siempre pasa eso, el que quiere chingar, como que la gente se queda de ese nombre, lo hace suyo y es como de, con eso te voy a chingar a ti. Y seguro se arrepintió muchísimo. Sí, de que ahora solo lo reconozcan por esos cuadros que tanto le chocaron, ¿no? Y que ahora él es el, por eso lo hacemos referencia. Pero bueno, supongo que como habíamos hablado en esta corriente, en estos nuevos artistas que van saliendo, pues no, o sea, uno creería que cagaban bar o que todo, pero pues la neta es que seguramente vivieron en la pobreza toda su vida y solamente, no el reconocimiento, pero el dinero, o sea, las pinturas se vendieron por tanto dinero hasta después, hasta que el arte se volvió algo snob en los 1900s. O como en el caso de Van Gogh, que tenía un patrocinador, ¿no? Como su hermano. Y como el caso de Buñuel. El caso de su mamá. De la mamá de Buñuel, que padre. Que al final era cuando los mecenas sí eran como muy... Claro, súper relevantes. O sea, yo creo que aquí había mucha relevancia de mecenas, güeyes ricos que los comisionaban y les pagaban tres pesos. Es como ahorita los diseñadores. O sea, los diseñadores en unos años van a ser ricos, pero ahorita no les pagan nada. Y ahorita no los queremos, ¿no? Y los ninguneamos. No. Sí, es la ley de la historia, sí. Bueno, yo no los ninguneo, hacen cosas muy chidas. Yo creo que sí les deberían pagar lo que digo. Pero sí creo que están mal pagados. Súper mal pagados. Ahorita está de moda esto de la CEP, ¿no? Lo de que la CEP quiere casi casi que les hagan los diseños de los nuevos textos. Libros de texto gratuitos casi gratis. Gratis. O sea, es una convocatoria como un concurso como de te voy a pagar. Aparte ni te vas a hacer famoso. Es como la fotógrafa esta que es muy chida, la gringa, que era comisionada para buscar justo esto. Justo hizo esto. ¿Te acuerdas que me platicaste de la... De Mariana Jampulski. Ajá. Que justo estaba comisionada para... Sí, sí, sí. Hacer la búsqueda de artistas de los diseños de los libros de texto gratuito. Bueno, está ocurriendo ya algo similar en el mundo digital. Claro, claro. Pues bendito Dios que se van a renovar los libros de texto gratuito. Eso me da gusto. Y ahorita están todos los memes de los libros de texto gratuito. Están buenísimos como que ponen, por ejemplo, ponen antología y ponen a... De Shakira. Alguien ya puso el Atlas de México y ponen una foto del equipo del Atlas o cosas así. Pero bueno, ya. Que nosotros también subimos una historia de eso. Ah, sí, es cierto. Tú subiste unos memes de eso. Sí. Hay que revivirlo. Hay que revivirlo para... Lo podemos revivir. Llegaste tan temprano al trend. O sea, hiciste el trend. Exacto, lo hice temprano. No me fijé. Voy a repostear así como de... ¿Se acuerdan que nosotros iniciamos este movimiento? Ay, sí, ¿no? Iniciadores. Nah. ¿Cuál? Pero bueno, voy a seguir hablando de este tema. Perdón, ya. Sigamos. Y bueno, y el impresionismo no solo está en la pintura. Como tal, el movimiento sí es pictórico, pero también tiene una influencia en el resto de las artes. Incluso podemos decir a un escultor famoso impresionista, pues es Rodin, el del pensador, para los que no lo conozcan. Y en la música, este francés de Bussi, que si no lo conocen, seguro han escuchado sus rolas, pero no saben qué es de él. Y es un... De hecho, él es como el autor clásico impresionista. Sin embargo, ahora estamos hablando de México, y en México también llega esta corriente impresionista a algunos músicos. No pasa en el momento en que justo está ocurriendo el impresionismo en Francia. O sea, el impresionismo en México llega mucho después, ya ha iniciado el siglo XX. Es donde más vemos el impacto tanto en la música como en la pintura. Y en la música, bueno, y para empezar, ¿qué herramientas o qué te dice una música impresionista? Entonces, la inspiración va a ser de la naturaleza. Recordemos que no quieren ver la realidad, sino un instante. O sea, no quieren ver la realidad como tal, así, 50... No sé, que esto me describa una paca de heno. No, o sea, es como el momento en que a la paca de heno le cayó el sol en la riva, no sé qué. Es un momento específico. Exacto. Entonces, busquen como esa fuente de sensaciones por parte de la naturaleza. Se va a ver mucho en los títulos de las obras esto, además como en el sonido. Y justo como son instantes, va a haber como ciertos contrastes. O sea, como de repente estoy contentito. Y posiblemente no estoy ya después muy, muy... No estoy así como súper triste, pero bajo mi intensidad, subo bajo. O sea, como que es un juego de emociones y de instantes. O sea, cambia mucho la... O sea, es cambio de ritmos, cambio de... Cambio de melodía, cambio de ritmo. Sí, por ahí va. O sea, y como ya muy filosófico, pues buscan que tenga una... Como un 360 de sentido, de sentidos. O sea, sí es el oído, pero tiene que cultivar... Buscan cautivar también el resto de tus sentidos. O sea, que la misma música te evoque una sensación física, un gusto. O sea, esto ya es muy filosófico. Ya tienes que estar clavando muy, muy cañón. Ya tienes que estar en rogas. Sí, y es bonito. Los invito a que escuchen luego rolas con los ojos cerrados. Y están padres también. No, no, no. A ver si andan. Les invito a que se droguen. No, no. Jamás, jamás. Sino escuchar la música con los ojitos cerrados. Bueno. Ah, bueno. Y otra característica de la música impresionista es la forma de escritura. Como tiene estos cambios, se asemeja un poco también a la pintura de cierto contraste de color. Porque los impresionistas, casi siempre, sus bases son colores primarios. Jamás usan el negro. Esa es una regla. Y en la partitura se va... Lo dicen que se va a ver algo así. O sea, como ciertos contrastes. No de color. Obviamente la nota es negra. Pero vas a ver en la forma que crean la partitura. Se ven ciertos contrastes. Juxtaposiciones, le llaman. Como puntillismo, dicen. Ok. O sea, y supongo aparte que debe haber como una nota prohibida que es oscura. Que no quieren tocar. Puede ser. Puede ser. Me declaro completamente ignorante del tema. Puede ser. Y bueno, entonces ya en México el impresionismo llega más tarde, como les digo. Sin embargo, no llega como tal un impresionismo como lo conocemos en Francia. De hecho, este historiador del arte mexicano, que es Jorge Alberto Manrique, dice que el impresionismo solo llega a México como un eco. O sea, no es como tal el impresionismo francés. O sea, vamos a ver referencias de ese impresionismo francés. Sin embargo, el mexicano le aporta su contexto. Que eso siempre pasa en él. Como el sushi y la pizza. Exacto. El sushi con aguacate, la pizza con piña. O sea, claro. No, creo que la pizza con piña es gringa. Más bien el mexa que le pone Maggi. Ok. Y le pone Katsu. ¿Quién le pone pizza? Bueno, a ver. Hagamos una encuesta. Luego la voy a hacer. Pizza con Katsu a mí se me hace horrible. No, yo zafo. Sí, igual. Pero hay gente. Hagamos una encuesta de quién le gusta la pizza con Katsu. Sí, estaría bueno saber. Sí, sí. Para saber si somos tú y yo los erróneos, ¿no? Sí. No, no lo creo. No, no creo. No creo. No creo. Bueno, entonces te voy a empezar a hablar del primero. Que es alguien que a mí me gusta mucho. O sea, mi rola favorita mexicana la compuso este señor. Que es José Pablo Moncayo. Creo que, a ver, sigamos, sigamos. A ver, sí, sí, es la que yo creo. Sí, obvio, obvio. Sí. Entonces José Pablo Moncayo es uno de los representantes de música en México más importantes que hemos tenido. Es Jalisquillo. Nace en 1912 y muere en 1958. O sea, es bastante joven. Dura poquito en nuestro mundo. Sin embargo, dejó cosas bien, bien chidas en nuestra vida. Y no toda su obra es impresionista, digamos que no, o sea, pero tiene una rola que es impresionista. Que ahora les voy a dejar un momentito. Que se llama Amatzinak, que es una palabra en náhuatl que significa en el agua del papel venerado de 1935. Y te ve. Me sentí con un programa. Sí, justo. Totalmente. Eberra de fónica. Entonces, oye, nada más quiero que la escuches pensando en estas como ideas que te dije de lo que es el impresionismo. Y tú me dices sí, sí, no, y ya está. Y bueno, ya, hasta ahí lo voy a dejar. Qué pedo, qué pedo. O sea, de repente estabas como... De repente se baja en volumen y de repente entra la señora acá. Con su solo... La solista de flauta. Con su solo de flauta acá, como si fuera guitarra. Un solo de flauta perro. O sea, yo no sé tocar la flauta, pero verde, se ve bien difícil. No. Yo siento que está muy difícil. Esta es una obra impresionista que tiene y donde lo que José Pablo quería mostrar era como justo instantes fugaces. Hay todo más un contexto atrás de la rola. Sin embargo, no me quiero detener. Vamos a poner la lista de las rolas para que... O sea, porque no las podemos... De hecho, estoy rogando que podamos subir este video con las rolas. Entonces, que YouTube no nos salga ahí con... Nos va a decir. ¿Quién sabe? Aparte son 10 segunditos. Creo que puse 20. No sé. Ah, ya no. Nos peleamos con YouTube. Si no, me voy a editar a mí cantando. Con una flauta. Sí. Y... Pues bueno, mi obra favorita de Moncayo. ¿No te suena así por el nombre o...? No, ¿sabes qué? No sé por qué creí que iba a ser la de Corona. Ese es el guapango de Moncayo. Sí. Ajá, sí. Creí que eso era lo que ibas a poner, pero sí. Moncayo reconocido. Uf, ese es un rolón. Me encanta. Me encanta. Pero creí que ese le iba a ser la impresionista. No, no es de sus obras impresionistas. Ya. Es de otro tipo de obras. Y te voy a poner otro señorcito mexicano, que es Manuel M. Ponce, que hace un tríptico, porque son varias partes, que se llama Chapultepec. Te voy a poner la parte de la primavera. Está padre, no es como Vivaldi. Bueno, tiene que el nocturno, que no sé qué. Pues así es la música, ¿no? Entonces te voy a poner un poquitito de la parte de primavera, que también es considerada impresionista. Impresionista. Quiero decirles que hasta la escuché con los ojos cerrados, como dijo Eme. ¿Y qué tal? Pero no sentí tantos cambios bruscos como la otra. Ok, ok. Está bien, está bien, está bien. No, no. Puede ser muy subjetivo. Y también las partes que le escuché. No sé si me predispuse pensando en que iba a escuchar como la primavera. Y sí me da como los tonos de la primavera, como todo tranquilo, todo. O sea, sí me da. Y por ejemplo, el nombre, ¿no? También el hecho de que sea naturaleza, no sé cuánto. O sea, yo sé que tal vez puede ser muy subjetivo. Lo que ya se llamen naturaleza, ya. No, no. Tiene que cumplir otras cosas, ¿no? Pero bueno. Este es otro compositor mexicano, que pues los invito a que lo conozcan. Y ya por último, con los compositores mexicanos, te quiero presentar a José Rolón. José Rolón es más viejito. ¡Qué Rolón! En su nombre lleva... ¿Por qué? Lleva su música, claro. ¿Por qué no existía ese término en ese tiempo? Como de, ¿qué Rolón? De Rolón. Sí. Pero... Sí, sí, sí. Súper de acuerdo. Rolón trae una influencia muy directa con París. O sea, él estudió en París, en Europa en general. Estuvo ahí viajando con su música, presentándose en Europa con su música. Entonces, digamos que sería un impresionismo mucho más directo ya de la cuna. Sin embargo, no toda su obra es impresionista. Y solamente te voy a poner unos segunditos de un concierto de piano, el Opus 42, con su alegro enérgico. Ok. Ponme ese rolón. Ok, te lo voy a poner. Me gusta, me gusta porque la primera parte lo sentí como ese pianista que está tocando mientras comes. Ok. Como... Molestísimo ese. Como de, no, no, no. O sea, ya sabes, con buenas rolas, todas tranquilas, como antes de... Como ese... El piano que ponen mientras comes en las bodas, antes de que empiece el guapachoso. Así lo sentí. Ya después, al final, cuando ya entran los violines más fuertes, porque si hay ese cambio brusco, de repente al final los violines entran más fuertes, como que fue ya. O sea, ya me salí de ahí. Me salí de esa visión. Te cambió. Te hizo ahí pensar en otras cosas. Qué bonito que... Esta vez no te vi si cerraste los ojos. Este, no. Estaba disfrutando la melodía. Estaba... Bien. ¿Sabes qué? Estaba pensando en comer porque tengo hambre. Entonces, me hizo querer comer. Eso me evocó. Perfecto. Esa es tu impresión de la canción y me encanta. Estamos siendo súper impresionistas. Sí. El momento. Ese es por la parte musical. Llevó un momento en específico de una cena. Comer. Comer. Fue que comer y me evocó el hambre. Tampi... Tampi gordito. O sea, lo que le pongas... Ay, unos chilequiles. Ese es mi secreto. Por eso hago este podcast. Para que me dé hambre. Está bien, Tampi. Me parece útil también. Y bueno, eso es por la parte musical. Que bueno, los invito y te invito también a que escuches más de ellos. Que son dignos representantes musicales. No nada más impresionistas. De hecho, poco impresionistas. Pero de generar la música mexicana, pues bueno. O sea, el huapango de Moncá. Yo creo que sí. Hay que escuchar. Me encanta. Y además te da ganas de tomarte una chela. Y disfrutar de la naturaleza. Fíjate que a mí no como... Sí, sí, no sé. A mí me pone muy de buenas esa rola. O sea, muy de buenas. Creo que yo pondría esa campaña de Corona como el top del top 5 de la publicidad mexicana. O sea... Sí, sí, yo creo que sí. Eso y lo de los pollos y Gandhi, ¿no? Gandhi a lo de Bachoco, lo de los huevos, ¿no? Exacto, exacto. Sí, también Tecate. Alguna vez cuando... Tecate con Sylvester Stallone. De La House, ¿no? Estuvo muy fuerte. En general, ¿no? Los anuncios esos o los del foot cuando iba a ser el mundial. Claro. También estuvieron chidos. O sea, como que sí traen... Pero, o sea, el de Corona, de los anuncios viejitos. Porque, o sea, estamos hablando que Fácil tienen más de 15 años que ya no los pasan en la tele. O sea, y te acuerdas. Y es más, ves la cascada o las grutas de... Creo que salían las grutas de... Es algo en Chiapas, ¿no? Según yo. El cañón del sumidero. O sea, como que ves esto... Y sale agua azul. Sí, es cierto. Como que ves esto y dices como de... Ah, es el anuncio de Corona. Está bien. Generaron. Sí generaron mucho. Pero bueno. Corona, patrocínanos. Ya te mencionamos. Págame. Para que... Sí, para que te escuche mi mamá y compre... Corona. Compre Corona. Entonces vamos, ya voy a... Ya cerramos con la música y vamos a pasar a la parte pictórica. Que en México tenemos un representante del impresionismo que como tal sí se dedicó su vida a pintar con este estilo, influenciado por esta corriente. No quiero decir que sea el único. Hay más, pero que es tal vez posible... Que posiblemente solamente en un cuadro lo trabajaron. Sin embargo, él sí trabajó toda su obra a lo largo de su vida en impresión. Este es nuestro representante. Este es... Si hay un impresionista en México, es Clausel. ¿Qué? Joaquín Clausel. Por lo que se escucha, influencias europeas seguramente de sus papás o algo así. Su papá es catalán. Su mamá es mexicana. Entonces, bueno, europeo sí. Sí, de España, pero sí. Y bueno, entonces Clausel es un señorcito que nace en Campeche en 1866 y muere en 1935. Algo que me da mucha risa. Porque está muy feo mi México. Porque hay poca información de él, la neta. Y pues, ¿de qué sí hay de Diego Rivera y de los que ya conocemos? Pero luego hay otros que sí, posiblemente no sean tan increíbles como Diego Rivera. Pero pues no, casi no hay un biógrafo de Clausel. ¿Cómo que te enfocas? ¿No hay esta persona que mencionaste en Vagop? ¿No hay un experto en Clausel? En Remedios Varo. Ah, no, pero o sea, me decías que cada artista generalmente tiene a su experto que va por el mundo buscando. Y en México no tenemos un experto en Clausel. ¿Está abierto el puesto? Falta, falta. Está abierto el puesto por si te quieres buscar. Sí se necesita mucha información porque la neta casi no hay. Sin embargo, creo que les puedo platicar cosas interesantes y les puedo enseñar algo de su obra. De hecho, el Munal tiene un buen acervo de su obra y fue en 1995 donde se sacó una primera como exposición que se llamó El impresionismo en México, algo así, o Ecos del impresionismo. Y ahí pusieron la obra de Clausel, que fue así como la más grande exposición que ha tenido así fuerte. Entonces, pues realmente poco, poco sabemos de él. Bueno, y Clausel, interesante porque no es pintor así de escuela. Él le gustaba pintar de chiquito, le gustaba hacer caricaturas. O sea, es súper autodidacta. Sin embargo, él estudia en la escuela de jurisdicción en ese entonces, que recordemos que luego se va a unir con medicina y no sé cuánto y pum, se formó el alumno. Sí, es una universitaria. Exacto. Entonces, él estudia abogado. Él estudia para abogado. Sale de la carrera en 1892, pero él siempre fue bien rojillo. O sea, era súper activista, súper político y era un momento de Porfirio Díaz. Entonces, él siempre estuvo contra el gobierno, el porfiriato. Y de hecho, hasta crea un partido antireelección. Y bueno, cuando sale de la carrera por hacer tanto, por ser activista, ¿no? Por decir lo que piensa, por estar participando en algunos periódicos con algunas columnas contra el gobierno. Entonces, es encarcelado, porque pues así era el momento. Entonces, no se puede titular. Oye, contemporáneo de José Guadalupe Posada también, ¿no? Supongo que no se conocieron, pero o sea, mismo contexto social que platicamos con José Guadalupe Posada, ¿no? Sí, mismo contexto, buen punto. Sí, y entonces sale de, lo meten a la cárcel, después sale, logra titularse tiempo después. Y hay una, hay una, él trabajaba en el periódico El Universal un tiempo bajo un seudónimo, Juan Pérez, ¿no? ¿Estás hablando que El Universal en ese tiempo era rojillo? Pues mira, no lo sé, la columna de él sí. Alguien avísale. Más bien, en ese momento, Clausel sí estaba escribiendo versus el gobierno. Y de hecho funda un periodiquito que se llama El Demócrata. Y en El Demócrata, o sea, él lo funda y él lo dirige. Y justo saca una como novela que la va difundiendo por etapas, o sea, en un primer, en un primer, sí, en un primer volumen, así. Y esta novela que se llama Temochik, habla de justo la masacre que se estaba viviendo en este pueblo en Chihuahua porque eran unos rebeldes. De hecho, son pueblos indígenas rebeldes contra el gobierno y él relata la historia. Sin embargo, no estaba firmada por él, estaba firmada por Heriberto Frías, quien era un militar, politicón de ese momento y también periodista. Y aquí, mi calle es cerca. Por eso lo conozco. Ah, no más. Es súper chistoso porque a mí, Manuel M. Ponce, también es una cerquitita y cuando estaba haciendo esto dije, no más, es mi calle. Está chido conocer por qué se llaman las calles. Sí, 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 es importante. Ya, si ustedes viven por acá, pues ya saben. Bueno, entonces sacan esta serie y pues el gobierno no le gusta y entonces le mandan la policía a Heriberto Frías, lo agarran, lo encarcelan y pues Clausel, como era el director del periódico, también lo agarran. Y de hecho Clausel dice, bueno, Heriberto Frías acepta que él fue, sin embargo, Clausel dice, no, yo fui. O sea, yo fui el que lo escribió porque según esto, él quería como, como su amigo, era militar, la pena iba a ser muy perra. Sí, seguro fusilamiento, un pedo así. Cosas así, ¿no? Entonces Clausel dijo, no, no fui yo. Y de hecho mucha gente pensó que sí lo había escrito Heriberto Frías como tal, que sí tiene partes de Heriberto Frías, pero la mayoría es de Clausel. Sin embargo, en esos momentos pasó un tiempo donde dijo Clausel, sí, fui yo. Y luego Heriberto Frías dijo, no, fui yo completamente. Entonces ahí hay un bache histórico curioso. Muy cubri. Sin embargo, fue hasta hace... I am sparkers. Sin embargo, es hasta el 2000 donde ya el actual director de la... Ay, del Museo Nacional de Antropología e Historia ya hiló la historia completamente. Y bueno, total, sí se atribuye la obra a Clausel. O sea, no nada más lo dijo para salvar a su amigo, así casi toda la obra es de Clausel. Y pero bueno, este dato es importante porque esto lo manda al exilio. Y una vez que es ya... Ah, ok, yo fui. ¿Te mando a la cárcel? Bueno, pues todavía entre juzgados y cárcel. Ya ves, como que tienes que ir al juzgado y a la cárcel, no sé qué. En uno de esos trayectos se escapa. Y se escapa la policía y se... Se va del país. Se va del país, exacto. De Veracruz, Estados Unidos, Estados Unidos. Termina en París. Y en París es apoyado por un gran amigo suyo. Que le mandaba lana y así, ¿no? Y empieza a absorber. Exacto. Y fíjate, o sea, esto fue en 1894. En 1894, él en París va a una... Él ya pintaba como le gustaba desde chiquito. Entonces va a una exposición impresionista. Lo ve y dice, no, está súper chido. Y súper clavado. Entonces iba seguido. Súper seguido. Y entonces en una de esas estaba Pizarro ahí en la exposición. Y se dio cuenta que este güey estaba allí, viva, y empezaron a platicar. Y se hicieron amigos y dijeron... Sí, acá la historia está curiosa porque los... Bueno, el nieto de Clausell afirma que fue Monet. Sin embargo, en el resto de la información y evidencias dicen que es Pizarro. Y a mí me suena más que es Pizarro. Recordemos que Pizarro, hablamos de Pizarro. En Van Gogh también fue uno de los maestros de inspiraciones de Van Gogh. O sea, para recordar, para que leemos un poco quién es quién. Sí, sí. Sí. Y ponte tú que... Pues empieza... Pinta con él. O sea, pinta con Pizarro y... No sé, se rifa, ¿no? Empieza a tomar todo este conocimiento de la luz de este súper artista. Y bueno, total, que regresa a México. Después de un año en París. O sea, ni siquiera... Pero regresó... O sea, regresó, pero... Había cambiado un poco la situación. O sea, ya como que ya no... Le arreglaron ahí temas. Podía regresar a México sin problema, por eso regresa. Se casa, de hecho, con la hermana del amiguito que lo patrocinaba en París. Que era una familia noble. Y ahorita te cuento una historia de eso. Pero bueno, entonces, él llega a México. De hecho, voy. Súper chismosa mi historia, sí. Sí, y entonces... Llega a México. Trabaja como abogado. Logra poner su despacho. En este mismo despacho, está ubicado en el actual Museo de la Ciudad de México. En el Zócalo, que está sobre Pino Suárez. Si ya no han ido, lo recomiendo. Y ahí también, en la parte de arriba, tenía su tallercito. Y ahí pintaba. Y de hecho, era amigo de antes. Ya era amigo tanto del Dr. Atle, que es Gerardo Murillo, el que pinta los volcanes. Sí. Muy importante. Y también de Diego Rivera. Entonces, muchas veces, en ese taller, se llegaron a pintar juntos y así. De hecho... O sea, Clausel sí estuvo involucrado con la alta sociedad. Bueno, no alta sociedad, pero con el alto nivel de artistas mexicanos. Sí, sí. Al menos con estos dos, que son bien importantes, sí. Y aunque no hay como clara relación pictórica con Dr. Atle, Diego Rivera, pero tenía una relación de amistad. Sí, sí la tenía. De hecho, son ellos quienes le dicen que se dedique totalmente a la pintura. Que dejara el derecho. Su esposa era millonaria. O sea, como que ya. Digo, ya, dedícate a esto, ¿no? Pero bueno. Sí, pues sí. Pues está chido, digo. Con todas esas variables, claro que sí. Entonces, una de sus obras impresionistas es Atardecer en el mar, la bola roja de 1910. Esta perra. Que es un momento justo después del atardecer en el mar. Él solía irse a las playas del Pacífico, sobre todo, que es Mazatlán y Acapulco. Esas dos playas solía frecuentarlas para pintar. Y sí, o sea, justo él trata de evocar ese momento después del atardecer. Donde ni siquiera hay como una realidad como tal, ¿no? O sea, porque también la arena es demasiado roja, el cielo es demasiado rojo. Sin embargo, se me hace súper fuerte la obra. Me siento que le exageró el calor, bueno, el brillo del sol. Está muy chido, porque, o sea, como que está haciendo que el brillo del sol, que ya no se ve, pero que es este brillo rojo antes de que oscurezca. Y aunque lo está haciendo tan fuerte que de las nubes se refleja la arena. Está perro. O sea. Está perro. Esto describe el impresionismo muy cabrón, porque ¿quién no quiere tomar siempre? Y siempre intentas tomar esta foto en la playa, ¿no? Cuando ves la foto que tratas de tomar, ¿no? Es el instante que nos dice. Sí, el instante, pero es justo, ¿no? Y el detalle de las nubes de si está nublado acá, pero si te ves al horizonte está despejado, porque así se comporta, ¿no? A veces tú ves a lo lejos y está despejado y acá está nublado. Está muy cañón. Está muy buena la obra, muy buena. Que la pueden ver en el mural, está expuesta ahí. Esa como intensidad de colores, yo siento que se mantiene mucho en su obra, que hasta le da un toque de como de fantasía. O sea, porque vamos a ver varias de sus obras que es exagerado el color. Sin embargo, sabes que estás viendo Black, como el ejemplo que le estoy mostrando a Tampi, que es Fuentes Brotantes en Otoño. O sea, es una exageración de color. Sin embargo, está claro que estoy viendo y que refleja un momento de luz específico que él quería mostrar. O sea, no quería mostrar la realidad, sino este momento. Pero esta exageración de colores justo y colores brillantes, que no es mucho de las pinturas, también recuerda mucho a la fase japonesa de Van Gogh y justo al arte japonés, ¿no? Sí. Que es justo resaltar con colores, porque aparte lo que veo es que son solo los colores primarios los que levantan, ¿no? O sea... Sí, y esa parte es relevante, lo del arte japonés. O sea, si bien, sí, la influencia de Van Gogh por el arte japonés es claro, pero en los impresionistas también tuvo un súper impacto. O sea, eso no nada más fue y llegó a la cabecita de Van Gogh. O sea, te digo que era el momento en que llegaban muchísimas cosas de Japón y pues los artistas dijeron, no, ma, ¿qué es esto? Está increíble. Claro. Y así crea varias obras. Obviamente se basa en el paisaje. O sea, ya no pasa en el impresionismo francés, sobre todo, que luego solemos ver así que una personita ahí, ¿no? Como caminando, no sé qué. Klaus, él se olvida un poco de eso. Hay pocas obras donde ves a una figura humana o un animal incluso, pero es como una fantasía hecha instante. A mí se me hace súper interesante. Eso es muy mexa, ¿no? También es muy mexa el paisajismo. O sea... Sí, claro, desde Velasco. Justo influenciado por el doctor Atul. O sea, el doctor Atul era paisajista. Sí, sí. Y seguro era como su inspiración. O sea, por eso no mete personas. Obvio, obvio. Sí, sí, sí. De hecho, justo este señor que te platiqué, Jorge Alberto Manrique, cuando habla justo del impresionismo en México, dice esa influencia también de Velasco, del paisaje mexicano, sin embargo, traducirlo a un momento distinto. O sea, sí es el paisaje mexicano. Esto sigue siendo una playa mexicana. Sin embargo, ya no estoy viendo como esa teatralidad que ves, al señor ahí que es su burrito. O sea, cambia. Cambia un poco la idea. Pero va por ahí. Entonces, te platicaba que en su taller en la Ciudad de México... ¿Puedes repetir nada más la dirección? ¿Dónde estaba? Sí, en el Museo de la Ciudad de México sobre la calle de Pino Suárez. Ese era su taller. Lo hicieron en el Museo de la Ciudad de México. Sí, sí, sí. Pino Suárez casi llegando a Palacio Nacional. Sí, 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 sí. Está muy cerca. Muy, muy, muy cerca. No sé, como dos cuadras. Entonces vamos a pensar por dónde están las iglesias, ¿no? Bueno, si no, luego ahí les ponemos como la ubicación, ¿no? Pueden buscar Museo de la Ciudad de México y ahí está. En la parte de arriba está su taller. Y una característica de Clausel era que él no solía limpiar sus óleos, o sea, su pincel, ni su paleta. Entonces lo que hacía era que terminaba un cuadro, un lienzo. Entonces para terminar con su paleta de color y con la pintura extra de su pincel, pintaba en la pared. Y hoy tenemos un mega collage de la obra de Clausel en el Museo de la Ciudad de México, que es una maravilla. Entonces lo que hacía era pintar como mini cuadritos, pero a la vez podría crear todo un paisaje con el resto de la pintura, ¿no? Y esto era como creatividad ahí de su momento que salía, que va más allá del impresionismo, sino más de su obra en sí, no de su corazón. Entonces los invito a que lo vean. Está súper bonito. A mí se me hace precioso. Totalmente. Está súper padre. Aparte, como que no es muy común, ¿no? Entonces como si es un testigo de su tiempo libre. O sea, como ya terminé mi cuadro, me sobra pintura, voy a hacer otro cuadro. Pero este no. Este no. Este es para mí. O sea, este es para mi pared. Sí, estoy disfrutando, estoy pintando. Es como si decoraras tu taller con cuadro, tu cuarto con cuadros y así, solo que él los pintaba. Sí, porque no, incluso, pues, no estoy segura, pero estoy asumiendo que seguramente terminaba un cuadrito aquí en la pared y al día siguiente terminaba otro y como que hasta hay sobreposiciones. Seguramente hay cosas atrás que no valía gorros. Estaba. Que dijo, no me gustó esto, pintó eso, no me gustó. Me gusta más esto que voy a hacer ahorita. Ándale. Está chido. Está muy bonito. Los invito incluso. En la página no se me hizo muy buena la exposición. Sin embargo, pues, cuando se pueda, vayan. Y algo característico de Klausel es que creo que es una de las tantas razones por la cual no sabemos mucho de su vida. Es que no firmaba sus cuadros. Él solía regalarlos. O sea, él no vendía sus cuadros, solía regalarlos. Y hoy día tenemos información de que son cuadros de Klausel por la como dedicatoria que tiene atrás o la carta que incluía atrás o relaciones así. Pero pues ni él le ponía nombre ni nada. Entonces también no tenemos tanta referencia a sus obras. Y combinamos que no hay un experto en Klausel que pueda reconocer los cuadros de Klausel y que no los firmaba el güey. O sea, en México debe haber cuadros perdidísimos de Klausel que nadie sabe qué pedo. Posiblemente. Es muy posible. Y bueno, solo para cerrar con este señor que me parece súper interesante su vida y obra. Él termina... Recordemos que es autodidacta. No estudió en ninguna escuela de arte formal. Pero él termina dando clases en la funda, en la escuela al aire libre que funda este Alfredo Ramos Martínez en 1911, que es una extensión de la Escuela Nacional de Arte. Porque justo pensando en esta influencia impresionista, o sea, de dejar atrás el taller del pintor y salir y copiar, ¿no? O sea, que también ya lo traía mucho mi doctora Atul, mi Velázquez. Y bueno, si les interesa la obra de Ramos Martínez, tiene obras interesantes, mucho más con aspectos mexicanos. Pero bueno, mi objetivo es que conozcan más nombres y se acerquen a ellos. De las pocas obras de Klausel que tenemos con personitas y con vaquitas, se llama Canal de Santanita con vacas, que también se me hace súper tierna. Y otra vez, los colores vivos. Hasta hay un toque de, recordemos a Gauguin, el amigo de Van Gogh, que es esta escuela de Ponta Venn, que usa muchísimo el amarillo. Entonces yo también siento, y no, no siento. De hecho, sí hay una influencia también directa ya en el post-impresión. Eso es lo que llegó también. Oye, también muy cañón. O sea, y lo que vi en la pintura pasada, ya está. Es este, el reflejo sobre el agua lo hace cabrón. O sea, refleja en el agua. O sea, que es parte de como, es lo que estoy viendo en este momento. Si la montaña refleja en el agua, yo voy a pintar la montaña reflejada en el agua. También es una de las razones porque la que sí lo consideran muy impresionismo. Ese trazo de reflejo en el agua lo hace muy como, muy como el trazo impresionista. No necesariamente que esté reflejando algo, sino el trazo es bien, el trazo alargado. Es, es muy de, de ese estilo. Y bueno, tiene muchas más que las invito a que la vean. Y eso es un poco la vida de, de Claucel. Y solo como pilón, encontré esta obra de este señor que se llama Armando García Núñez. Que si Claucel es desconocido, este señor, no manches, está en, debajo de la piedra. Pero, pero cuando vi esta obra que se llama El Peñón, me recuerdo muchísimo a Van Gogh. A mí se me hizo como el, el trazo de Van Gogh. Se me hizo un postimpresionismo, postimpresionismo, postimpresionismo mexicano. Me recuerda al, al que dibuja, que es, que dibuja desde la ventana, desde su cuarto en el hospital. O no sé, no sé si yo me confundí historia, pero que es el, el campo de trigo que están cortando. Sí, 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 de las últimas. Sí, sí, sí. Sí, ese amarillo. O sea, yo sé que es otra onda, pues. O sea, claramente se ve como que ni hay tanta profundidad ni perspectiva. Pero como que hay algo en la tonalidad que, que me gustó mucho. Y ya, te lo quería compartir porque se me hizo muy padre. Y ya. Oye, pero cuéntanos el chisme. Nos dejaste con el, con el Tampi, digo Tampi Chapoy. Con el E.V. Chapoy de la, de la esposa de, de Clausel, la millonaria. Bueno, pues creo que era eso. O sea, decirte que, que al final por la esposa es que tiene su, su tallercito. Y por eso los regala. Sí, o sea, él no tiene mucha necesidad, la verdad. Le, le, le fue bastante bien en ese aspecto. Y se pudo dedicar a la pintura, incluso hasta dar clases. Entonces. Dices que él falleció en el 36. 35, muy bien casi. No, no, pues sí vivía un buen, ¿no? Sí, de 1866. Ah, y su muerte es súper trágica. Qué bueno que lo mencionaste. En Zapo Panera. Sí, en Zapo. En las, no, no, no. Estoy súper confundida. En las lagunas de Sempuala. Y como pintaban al aire libre, bueno, fueron a las lagunas de Sempuala. Fue, no sé si estaba con alguien más. Y se hunde en, en la laguna y queda, y fallece. No, mames. O sea, tenía que morir así, ¿no? O sea, haciendo lo que amaba, pero qué pedo. Sí, muere, muere trágicamente. También qué bueno que lo mencionaste. Bueno, digo, para que sepa. Mira, posiblemente ahí no estaba pintando, ¿no? Pero fue el objetivo del trip era pintar. O sea, creo que lo romantizaste muchísimo. Así como con Zulia en su y pum, ¿no? Se hunde. Bueno, no sé. Gracias por arruinarme. Desconozco como. Gracias por arruinarme la muerte del señor Clausel. Desconozco el detalle de su muerte así y tal cual, al instante, a la impresión, ¿no? Oye, ¿sabes con qué me quedo? Y sobre todo porque seguro vamos a seguir hablando de algunos artistas, pero me gusta mucho que, como que siempre que hablamos de artistas mexicanos, inclusive a veces no, como que siempre terminamos incluyendo a Diego Rivera. O sea, y te habla de, o sea, te habla uno que eres súper fan de Diego Rivera, pero dos de cómo no puedes hablar del arte mexicano sin hablar de Diego Rivera. O sea, y ahí es donde te das cuenta de la magnitud de este güey, ¿no? Que también no sé si yo en lo personal lo hago porque sé que es una referencia básica en el arte mexicano, ¿no? Entonces, como que si dices Diego Rivera, como que ya dices, ah, ok, claro. O sea, no soy de referenciar, pero tú mismo te estás hablando que todo artista top era amigo Diego Rivera e inclusive fuera de México era Diego Rivera, ¿no? O sea, que habláramos que Breton, su referencia en México era Diego Rivera, que, o sea, como que todo este tipo de cosas, pues te habla también de la magnitud. Sí. Ni siquiera tenemos que hacer un episodio de Rivera, o sea, ya lo estamos haciendo por partes, ¿no? Otra vez vamos a hacer nuestra compilación y ya saben que con quién se junta, con todo. Sí tenemos un episodio de una anécdota muy cagada en específico, ¿no? Sí, sí, que es suficiente, creo. Sí, sí. Y pues ya, o sea, bueno, hablando específicamente de Clausel y de los demás, este, pues es bueno saber, y creo que fue justo así, ¿no? Agarramos el impresionismo súper tarde porque cuando Clausel se va a Francia y estaban en el post impresionismo, ya casi pasando al dadaísmo. Ya, ya cubismo, sí. Sí, o sea, pero este güey lo agarró, le gustó, se lo trajo y lo hizo muy mexa, o sea, hizo su sushi de aguacate. Y rico, ¿no? Así como el sushi de aguacate, que es muy sabroso, o sea, sí, sí, o sea, bobo a Clausel y lo hizo súper bien, y bobo para que alguien se rife con la biografía de Clausel, porque está... Se está abierto el trabajo, bebé. Empañarle su información, sí, sí, va, ya me puse, bueno, ya yo lo tomo. Gracias, bebé. Gracias. Como en las juntas, ¿no? Sí. Que lo quieres tomar y el que lo propone, bueno, ya me lo llevo yo. Por andar. Por andar hablando de Clausel. Por andar de Gostincona. Pero bueno. Está bien. Muy buen episodio, muchas gracias a todos, este, y bueno, este, síganos en nuestras redes sociales, recomiéndenos. Compártanos. Compártanos. Y, oigan, ahí póngannos también que les late y que no, coméntenos también, creo que nos gusta mucho platicar con ustedes cuando hablamos, cuando nos llegan a comentar. Y, pues, también gracias a todos los que nos siguen escuchando y nos van a seguir escuchando. Y bye. Bye. Y sois. Y sois.